Eisenhower ordenó formar una organización integrada por los remanentes de la dictadura batistiana, exiliados en Estados Unidos, para dar cobertura a las actividades de la CIA. También pusieron a disposición de sus planes todo el aparato militar y de espionaje norteamericano, con el fin inmediato de organizar una fuerza paramilitar que llegaría clandestinamente a Cuba, con el objetivo de entrenar y dirigir a los grupos terroristas. Los documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan que la orden incluyó iniciar una ofensiva propagandística internacional y crear en el interior de la isla un grupo clandestino para suministrar información de inteligencia. En la propia reunión, donde se aprobó el documento, el primer mandatario de Estados Unidos dejó sentado que en nuestra mano no deba aparecer en nada de lo que se haga e hizo jurar a los presentes que ninguno de ellos había escuchado nada de lo que allí se dijo. Los resultados de esta agresión directa a Cuba pudieron palparse con un enorme incremento de los atentados terroristas, el alzamiento en las montañas del centro de Cuba de grupos armados que asesinaban campesinos, la derrotada invasión de Playa Girón, los más de 640 intentos de magnicidio contra Fidel Castro, entre otras acciones que aún prevalecen. La guerra había sido declarada unilateralmente y décadas después la intención de destruir a la revolución cubana sigue patente en el gobierno de los Estados Unidos. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.